Brenda, mocho, parecido, vamos, wey, vamos, wey, sigan las huellas, cuidado con el buadar, que ya la tarde se duerme y el sol se quiere acostar. Parecido, Brenda, mocho, vamos, wey, apure el tranco barroso que traigo en el llamador, colgado un clavel del aire para regalarle a mi amor. Entre olvido y olvido, de cuando en cuando, gotitas de recuerdo se van formando. Vamos, wey, pa' dónde vas carretero, carretero del azul, cuando la tarde se apague, brillará la cruz del sol. La, 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 la Cuando la tarde se apague, brillará la Cruz del Sur.